Música Ese de los ojos chinos papá Es el que va a ser tu hielo Aunque no quieras papá Tú tienes que ser tu suegro Ese de los ojos chinos mamá Es el que me trae herida Música Siempre lo sueño mamá Es el dueño de mi vida Ojos chinos, chinos, chinos Me enloquecen su color Ojos chinos, chinos, chinos Hay ojitos de mi amor Las hermanas Jason Música Ese de los ojos chinos será El que me duerme en sus brazos Por su modo de mirarme mamá Tengo el alma ya pedazo Todo el mundo lo critica mamá Porque nunca trae dinero Eso no importa mamá De todos modos lo quiero Ojos chinos, chinos, chinos Me enloquecen su color Ojos chinos, chinos, chinos Hay ojitos de mi amor Y enos Y enos Y enos Tengo el alma ya pedazo